Y seguimos con los trabajos del Congreso Internacional Agroalimentario Jalisco 2022 y me da mucho gusto platicar en este momento con dos personas bien interesantes que están metidas en el mundo financiero que es el mundo también de FIRA, el mundo en el que nos movemos en el sector agroalimentario y para ello quiero presentarles a Carlos Hardy, él es director del Factoring y Operaciones de Cultiva y a Christopher Algarín, que es director de Cultiva México. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenidos al Congreso, me dice que es la primera vez que asistimos al Congreso. Así es, es la primera vez que asistimos a este Congreso y esperamos seguir asistiendo en el futuro, ¿no? Excelente. Es un honor para nosotros estar aquí. Cultiva Financial, como su nombre lo dice, tiene esa vocación de apoyar a los empresarios mexicanos que tienen una labor de exportación, cultivamos negocios y por eso es que hacemos una muy buena alianza para este evento y con FIRA. En ese sentido, me gustaría preguntarles, el factor agroalimentario es un sistema complejo. Es complejo, lo piensa uno en el sentido de decir, a ver, ¿cómo consigo ese financiamiento, ese dinero que necesito para poder seguir operando, para poder seguir financiando mis operaciones? Bueno, es bien fácil. Es lo que quiero que me platiques. ¿Cómo trabaja Cultiva? A ver, es bien fácil. Una vez que tú tienes tu factura, ¿verdad? Y tienes clientes en el extranjero y das un término de crédito, te tienes que esperar a que la factura llegue a su maduración, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un acelerador de pago de cuentas por cobrar, de tal suerte que le ayuda al exportador poder cobrar lo más rápido posible para poderle pagar a FIRA. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, puede volver a, ¿cómo se llama? A requerir fondos FIRA para seguir operando. Y hay un tema que es muy cierto. A nivel de Latinoamérica, desde Argentina hasta Estados Unidos, si quieres llamar Latinoamérica, porque parte ya de Estados Unidos es Latinoamérica. Claro. No existe un producto de post-exportación. Todo lo que encontramos en el mercado bancario, local o regional, son productos de pre-exportación. Pero nadie le dice al exportador qué pasa después de que exporta, cómo cobra, cómo se garantiza, cómo puede ayudarse o qué herramientas tiene para poder cerrar el ciclo de venta. Nadie se lo dice. ¿Y qué herramientas solicitan? El factoring internacional sin recursos que nosotros estamos ofreciendo. Nuestro producto es un producto bien simple. Es un factoraje que tiene una garantía a través de una póliza de seguro que manejamos con FASE, ¿verdad? De tal suerte que nos obliga a nosotros a hacer todas nuestras operaciones sin recursos, sin garantía, sin pedirte un pagaré, sin pedirte un aval o pedirte una fianza. Eso me hace pensar cómo se fondea entonces Cultiva o cómo tiene sus recursos. Nosotros tenemos todos nuestros recursos en Estados Unidos. Somos una empresa privada, pero tenemos un warehouse lending facility en California. Tenemos una cartera activa de 50 millones de dólares que está todos los días trabajando. Y andamos más o menos entre 30 a 45 millones de dólares en el banco para hacer operaciones revolventes. ¿Y qué tipo de clientes atiende Cultiva? Vamos a pensar, aquí en el estado de Jalisco hay una vocación muy interesante en cuanto al cultivo de berries, en cuanto al cultivo ya de aguacate que se ha liberado ya este año, recientemente. Entonces, ¿qué tipo de clientes apoya Cultiva? A veces pensamos que con clientes más chiquititos, medios, empresas, ¿qué tipo de clientes? A ver, nosotros apoyamos al exportador. No importa si es chiquito, mediano o grande. En general, sí nos gusta trabajar con el chiquito y el mediano. ¿Por qué? Porque son los que más padecen de falta de financiamiento. Porque el grande sí tiene y puede encontrar financiamiento en el extranjero o un financiamiento muy blando por los recursos que tienen, ¿no? Pero el chiquito y el mediano les cuesta bastante ese financiamiento. ¿Y cómo acceden a ustedes? ¿Cómo pueden acceder los productores? Bueno, acá tenemos en México a don Christopher Algarín, que es la persona encargada de todo el tema de México. Lo pueden contactar a él a través de nuestra página web o bien... ¿Tu página web, tu página web? Ah, cultivafinancial.com. Y ahí está tu teléfono, ¿no? Es correcto, es 55-37-5354. Y nada más, complementando lo que Carlos mencionaba atinadamente, es algo que hacemos es también la investigación de los deudores. Algo que hemos escuchado de repente en las exportaciones es que el productor, sin tener mucho conocimiento del mercado, al menos el producto confía, ¿verdad? Y resulta que a la fecha de pago, pues, la persona en Europa o en Canadá o en Estados Unidos ya no pagó y se queda esa deuda. ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Sabes qué? Mejor no, porque luego, inclusive, incurrir en la deuda es carísimo en el norte, ¿no? En Estados Unidos. Nosotros evitamos todo eso. Con nosotros le damos la certeza, investigamos al deudor, te decimos su comportamiento legal, su comportamiento comercial, crediticio, sin costo para nuestros clientes, sin costo para FIRA, sin costo para nuestros asociados comerciales. Pero no solo eso, le damos el dinero, ¿verdad? Y con nosotros, al jugar local en Estados Unidos, pues, no hay manera que nos hagan este tipo de cosas, ¿no? Me dicen que hay un mecanismo en los Estados Unidos que obliga al gobierno de los Estados Unidos a pagar una deuda, como asumir esa deuda de un deudor de su país cuando no cubre eso. ¿Hay algún tipo de garantía del gobierno de los Estados Unidos para hacer eso? No, hay herramientas para poder cobrar, pero el gobierno de Estados Unidos no puede garantizar el pago de un proveedor privado a un exportador. Lo que sí existe en materia de agricultura, en la parte agrícola, existe lo que es PACA. Exacto. La ley PACA es la ley que regula la relación entre comprador y vendedor. Esta es una ley que existe desde 1917 y se extendía solamente localmente. En 1947 se hace la extensión para compradores y vendedores internacionales, lo cual PACA es una licencia, es como una licencia de importación. O sea, que el que está importando necesita tener esa licencia cuando está importando productos agrícolas. ¿Qué pasa? Arriba de 50 contenedores al año es necesario tener la licencia. Ahora, muchas personas a nivel de Latinoamérica que han tenido problemas con importadores que no les pagan, amenazan al importador que si no les pagan van contra su licencia PACA. Y esto se tiene que hacer en el Departamento de Agricultura, en Aifes. Comentábamos acerca de las herramientas que ustedes tienen de apoyo. Yo le preguntaba, ¿tienen algún padrón o de qué manera ustedes conocen al importador? Como para decirle al productor, ¿es un importador seguro? ¿Qué herramientas le aplican? Bueno, además de las siete bases de datos crediticias que nosotros corremos día a día, trabajamos con una herramienta que se llama Product Blue Book. Product Blue Book es como una calificación, una calificadora de crédito específicamente para la industria agro en Estados Unidos. Y también se extiende a otros países. Pero específicamente esta te dice a ti, el índice de pago te da una calificación crediticia que puede ir entre 300 y 900. Y si el importador tiene arriba de 700, es una compañía que está sana crediticamente. Ahora, no solamente te da esa información, sino también te dice a quién le debe, cuánto le debe. También te dice si tiene algún gravamen o bien te dice qué productos le está importando. De tal suerte que tú tengas una idea de que sí tienen el conocimiento, el manejo del producto que tú le vas a vender. ¿Qué es lo que pasa? Si tú vendes a un importador que no tiene la capacidad o que no conoce, por ejemplo, el aguacate, cómo vender aguacate o cómo vender verde en un mercado como en Estados Unidos, perderlo y no te va a pagar. Claro. Con esta herramienta, tú te estás dando cuenta que sí tiene experiencia en ese producto para la venta. ¿En servicios integrales? Es correcto. Inclusive, parte de lo que hacemos es consultamos estas bases, consultamos estas herramientas. Además, tenemos nuestro propio equipo de análisis, ¿verdad? Nuestros propios analistas que determinan el comportamiento del cliente. Inclusive, tenemos otra revisión independiente por parte del asegurador. Es decir, cuando te decimos este importador es confiable, el 99% tienes la certeza que vas a cobrar tu dinero. Pero no solo eso, yo ya te di el 80%, ¿verdad? Entonces, nos vemos a nosotros mismos como un empoderador de negocios. Lo que queremos es que los empresarios mexicanos, que los productores, exporten y conquistemos nuevamente el mercado de Estados Unidos, ¿no? Aprovechando el new sharing, esta gran oportunidad que tenemos, hay que explotarla. El día es hoy. Hay una cuestión que es muy importante también tener en cuenta. El sistema de factoring lo puedes ver, si quieres, como una tarjeta de crédito en esteroido. Es curioso, claro. Simplemente. Pero tiene muchos beneficios. Y uno de los beneficios más importantes que tiene es que te da la independencia del ciclo de pago de tu cliente. De tal suerte que tú tienes un flujo de caja continuo, ¿verdad? Y tienes la capacidad de poder comprar, ya sea, materias primas o productos para la venta en efectivo. Tú puedes pedir descuentos sobre ese contrato. Y ese descuento se queda en tu bolsa. Es ganancia. Ahora, el otro gran beneficio que tiene es que reduce el ciclo de conversión de efectivo a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un ciclo de conversión de efectivo muy largo, significa que estás dando términos de crédito demasiado extendidos. Cuando tú tienes un ciclo de conversión de efectivo muy corto, significa que estás cobrando rápido o que estás vendiendo en efectivo. La ventaja del factoraje es que te hace esa conversión de la venta en términos de crédito a efectivo. De tal suerte que te inyecta capital fresco. Pero lo importante es que tú no estás generando deuda. Y es por eso que... Y tienes recursos. Y al mismo tiempo... No, no tienes recursos. Bueno, o sea, se refiere a que tienes el dinero, ¿no? Tienes recursos fijaros. Y eso complementa mucho lo que FIRA hace. Porque al final del día, todo el avión, el capital de trabajo, las inversiones fijas que FIRA financia y lo hacen excelentemente bien. O sea, todos los bancos que operan con FIRA están felices con este fondo porque es un fondo inmediato y justo para el plazo que se requiere. Porque nosotros vemos la última milla donde la banca tradicional no entra y es financiar la exportación. Y es por eso que el financiar esa parte y hacer la investigación de que FIRA y los intermediarios van a recuperar su dinero es una labor que no tiene inclusive costo para el cliente, ¿no? Ah, eso está excelente. Oye, pues entonces el valoraje no está complicado como ya pensaba, pero bueno, con Cultiva se hace, pues se facilita más. Carlos, Christian, muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, por último, si reiteramos, las redes sociales y en dónde los pueden encontrar aquí en México nuestros amigos productores en Jameispo y en toda la región. En nuestra página web, le repito, en nuestro teléfono 5527375354 y www.cultivafinancial.com Ahora, hay algo que es interesante. Todo nuestro proceso es digital, no necesitamos originales. Ah, claro. Es que hoy en día la cuestión es digital. Nadie quiere no saber colas, ¿no? Entonces, Carlos, Christian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar para el Consejo de Jameispo de Jameispo. Un honor estar aquí. Gracias.